Damos la bienvenida al doctor Pablo Azogue, que bueno, ya es parte del programa, siempre a darnos un poco de consejos, recomendaciones importantes y necesarias, doctor. ¿Cuál es el tema que ha elegido hoy, que ha visto que sea importante tocar? Muchas gracias, Grisel, un saludo a toda la audiencia del programa. Un tema muy importante que está siendo motivo de controversia, sobre todo a nivel de las redes, es la vacunación que ya está llevándose a cabo en nuestra ciudad. Hay reportes de que hay centros de vacunación o puntos de vacunación donde hay saturación, pero hay otros puntos donde la gente no está asistiendo. En la práctica me ha tocado encontrar una serie de preguntas y he visto circular por ahí una serie de conjeturas que están desanimando a las personas a vacunarse. Y lo peor, aquellas personas que pueden realmente beneficiarse más, que son las personas mayores de 50 años o enfermedades que pueden empeorar la situación si se enfermaran, están rehusando la vacunación porque están empezando a creer toda esa información que está circulando en las redes. ¿Qué rumores ha visto que están circulando? Uno de los principales rumores que está habiendo en las vacunas es que están colocando sustancias que son peligrosas, están colocando microchip para que luego haya después una reacción para controlar a las personas, para provocarles enfermedades a futuro. Otra cosa que está circulando es que nos están colocando parches o terapias genéticas que van a modificar definitivamente nuestros genes debido a la nueva tecnología. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? ¿Qué tiene que tomar en consideración la gente? Empezando de lo último que acabo de decir, el tema de parches genéticos, las tales vacunas que estarían implicadas en eso que no están presentes en nuestro país serían las vacunas de Pfizer y Moderna, ¿no? El gobierno no tiene contratos con Pfizer ni Moderna, así que olvídense de ese aspecto que no es cierto por... Además, entonces las vacunas que circulan en nuestro país o que tenemos a disposición son la Sputnik, que es la rusa, tenemos la AstraZeneca, que es la británica de Oxford, luego tenemos la Sinopharm, que es la China, que son los contratos más importantes que hemos hecho y son las que están a disposición. Entonces, estas vacunas tienen una efectividad, la más baja sería la de la China, que es del 70%. Entonces, todo el mundo rehúsa la China y dice, no, queremos la del 95%. Entonces, hay vacunas dentro del programa de vacunación de niños que tienen efectividades menores, del 60% inclusive, y se consideran bastante efectivas. O sea, una vacuna que tenga más del 50% es considerada efectiva para frenar cualquier enfermedad. Así que, de ninguna forma está ofreciéndose una vacuna que no sea beneficiosa. Un 70%, que inclusive los últimos estudios están mostrando que tiene un poco más de efectividad, es bastante aceptable y sí nos protege. Luego, el tema de que todo el mundo dice que las vacunas, igual nos vamos a enfermar, sí, pero no vamos a desarrollar las formas graves de enfermedad. Entonces, revisemos un poquito, ya que nos gustan tanto las redes, qué ha pasado con Israel, qué ha pasado con Estados Unidos, qué ha pasado con Alemania, que son países que han hecho vacunaciones masivas, ya las personas están empezando a dejar el uso del barbijo, están empezando a habilitar los viajes dentro del propio país, quitando las restricciones, esas economías se están activando, porque no hay formas graves, no hay deceso, que es lo que más preocupa y es la situación que lleva a hacer todo este cierre de estas actividades. Hay un hermetismo, doctor, yo mismo conversando con personas conocidas, en medio, amigos y demás, a veces dicen, no, porque he conocido a fulano de tal, que después de que se ha vacunado, porque parece que han habido casos, no sé si son aislados, de que les ha pasado algo malo después. En relación a proporción, este número me imagino que es muy reducido, a cargo, ¿qué le puede decir a esa gente que tiene? Hay un miedo, de verdad, de mucha gente de la vacuna, no, ¿qué será? Fulanito estaba bien, se vacunó y mal, ¿qué se le puede decir a esas personas? Bien, hay que tener un poco de cuidado, yo he revisado, antes de venir aquí, hace dos días atrás estoy revisando las estadísticas, y en nuestro país, pero no se ha reportado un caso, un caso de una reacción grave a las vacunas, todas las vacunas tienen reacciones, recordemos nuestros niños, cuando nos llevamos, están un día con fiebre, ¿qué reacciones puede provocar, por ejemplo, esta vacuna, para que la gente no se alarme? Las reacciones esperadas son dolor de cuerpo, una reacción tipo gripal, que estoy con desgano, dolor de cuerpo, una febrícula, que no debe pasar de los 38.5 grados, normalmente nunca pasa, náusea, cierto malestar estomacal, pero es propio, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico está reaccionando, y esa reacción es la que estamos viendo, entonces, lo más raro es que me coloquen y yo no tenga ninguna reacción, esto significa que no está haciendo efecto la vacuna, entonces, es normal. Tienen tal vez miedo porque dicen, el propio virus me lo van a introducir, ¿y cómo irá a reaccionar mi cuerpo a eso? Exactamente. Mucha gente piensa, sí. Bien, respecto a eso, por ejemplo, hay personas que dicen, me voy a tomar un paracetamol, una aspirina, un ibuprofeno antes de la vacuna, eso no favorece a la vacuna, porque yo al frenar la fiebre, al frenar la reacción de mi sistema inmunológico, puede ser que la vacuna no tenga el efecto, no tenga el efecto esperado, entonces, es bueno que haya una reacción y un efecto, obviamente, que no sea exagerado. Las únicas personas que deberían preocuparse, serían las personas que tienen problemas inmunológicos, tratamientos que les deprimen el sistema inmunológico, personas que tienen reacciones alérgicas, que uno ya sabe, yo soy alérgico al polen, me da alergia al polo, entonces, esas personas sí tienen que informar, y dar aviso que son muy pocas las personas de la población. Luego, inclusive en otros países se está vacunando, acordémonos que aquí hubo un caso de una persona embarazada, una mujer que tuvo complicaciones bastante serias, entonces, en otros países se está colocando la vacuna a embarazadas y madres lactantes, pero se coloca aquellas que no aportan virus atenuados o virus vivos, sino aquellas que aportan solamente virus inactivos. Aquí tenemos esa opción, que sería la Sinopharm, la cual aporta virus inactivos. Luego, la Sputnik, lo que aporta son virus atenuados, es decir, virus que entran al cuerpo, pero no tienen la capacidad de dividirse, pero entran y provocan esa reacción para que tengamos anticuerpos. Entonces, es una reacción que está bajo control, muy controlada, y ya se ha probado en muchos países, y bueno, tenemos la seguridad nosotros de que al haber estado un poquito a la cola, podemos mirar ya qué ha pasado en otros lugares, y creo que es bastante confiable, ¿no? Estadísticamente, doctor, no ha habido reporte de reacciones que decía usted, fatales o muy graves a las vacunas. En Bolivia no. No ha habido, no hay. No, y tenemos una población. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien después de recibir la vacuna? ¿Qué es el síntoma más fuerte, digamos? El síntoma más fuerte o más común, vamos a decir más que más fuerte, lo que más se va a provocar en una persona es la sensación de dolor de cuerpo, de desgano y de quizás un aumento leve de la temperatura, ¿no? Además de eso no va a pasar y no hemos tenido reporte de otras reacciones, ¿no? Personas reumáticas o con enfermedades autoinmunes deben informar antes de colocarse la vacuna y es recomendable que les coloquen las vacunas de virus inactivos, que sería la Sinopharm, y evitar un poquito las de virus activos, que sería en este caso AstraZeneca y Sputnik, que pueden ocasionar un mayor estímulo al sistema inmunológico, lo cual es beneficioso en alguien que es sano, pero puede perjudicar a alguien que tiene problemas del sistema inmunológico demasiado activado. Entonces, todo esto lo pueden manejar con las personas que vacunan, que están entrenadas, conocen, saben el periodo que tienen que quedarse ahí, lo que tienen que vigilar, les van a explicar, y vamos a estar exentos de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a fregar los casos graves, que es lo más importante, vamos a hacer descansar al sistema de salud, vamos a dejar de empobrecer a la población con ese gasto de medicamentos que estamos viendo todos los días en la televisión, de medicamentos carísimos, el sufrimiento para las personas, para el personal médico también que está sobresaturado, en fin, y la economía se va a poder activar más pronto, ¿no? Hay algunas preguntas, doctor, en la transmisión en vivo, Alovera dice, ¿el doctor nos puede asegurar que las vacunas no contienen cromo? Por ejemplo, usted vio la composición por sí mismo, no me refiero a leer el frasco, dice, y si no comprobó por sí mismo, ¿cuáles son los efectos del cromo en el cuerpo humano? Pregunta. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, las vacunas tienen muchos compuestos, y de acuerdo a cada tipo de vacuna, hay diferentes compuestos que se utilizan, el cromo es un metal que se le ha satanizado, tanizado en las redes, lo cual no es correcto, ¿no? El cromo, fíjense, es un elemento esencial, parte de la nutrición humana, ¿se acuerdan? Picolinato de cromo, es un suplemento que pueden encontrar en las farmacias para mejorar la resistencia a la insulina, mejorar la masa muscular de los deportistas, lo toman los deportistas, entonces, revisen muy bien la información, y cada vacuna tiene publicado, está a la luz de todas las personas, todos los ingredientes que contienen, toda la composición que tienen, pueden entrar a la página del Ministerio de Salud de Bolivia, o entrar a las páginas de los fabricantes de la vacuna, y revisarlos ahí, ya, lo que yo les puedo dar de prueba y demostración, o sea, para convencer un poquito, o estimular, yo sé que las personas están convencidas de que no, quizás no podamos, pero hay personas que están en un punto intermedio. En duda, quieren saber un poco más, le cuento que tengo un montón de preguntas. Manejemos el sentido común, fíjense, se ha vacunado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Papa Francisco ha recibido la vacuna, todo el Congreso norteamericano ya está vacunado, el presidente Trump está vacunado, le han puesto una primera dosis, como refuerzo, porque él ya enfermó, Biden está vacunado, entonces, no creo que un complot de ese tipo, no sea vigilado por todas las personas. Otra pregunta, doctor, Lía Lía, tengo una duda, pregúntale al doctor, ¿es cierto que las madres que dan de lactar a sus bebés, tienen que dejar de darle pecho a su bebé? Y otra es, ¿es cierto que la vacuna vuelve estéril a todos? Está bueno preguntarlo, porque debe pasar por la red esta información. Lo de estéril, absolutamente descartado. Descartado. En las vacunas, para madres lactantes, lo que hay que escoger es una vacuna que no tenga virus atenuados, o virus vivos, que sería Sputnik, o que sería AstraZeneca, que son las que tenemos aquí, y podríamos optar por colocarle la vacuna de Sinopharm. Pero, obviamente, esto debe ser, esta señora debe ir primeramente a consultar esto con el médico que va a vacunarla, o con su médico especialista de cabecera. Luego, la mujer, también es importante, la mujer en edad fértil, debe considerar la probabilidad de que esté embarazada siempre, antes de ponerse una vacuna. Entonces, eso debe descartarse, que esté embarazada antes de colocarse la vacuna. Esa es una recomendación, también, que hacen los fabricantes. Dos preguntitas para cerrar. Una, que me preguntan varias personas, que se han vacunado la Sinopharm, y no han tenido ningún tipo de reacción. ¿Es normal, también, dicen, no tener ningún tipo de reacción después de la vacuna? La Sinopharm, al ser una vacuna de virus inactivos, es decir, son partículas virales que se han triturado, digámoslo así, y se inyectan para estimular la reacción. Hay personas que tienen baja reacción, entonces no van a sentir absolutamente nada, y es la de menor reacción por esa razón. Sputnik y AstraZeneca inyectan virus atenuados, que provocan una mayor reacción. Por eso la efectividad es más alta también de estas vacunas. Entonces, ante la duda, a estas personas que están, tal vez es válida la duda, por ejemplo, yo soy un médico, una enfermera de terapia intensiva, que estoy todo el tiempo, debería yo saber si realmente me protege. Lo que pueden pedir es una medición de anticuerpos, un test de ELISA para que midan IgG y IgM, y por eso pueden validar y estar más seguros de que hubo una respuesta a la vacuna. Y para cerrar, doctor Carmen Alicia, muy buenos días, quiero hacer una pregunta al doctor. Soy una persona que sufre de artritis, rematoide, artrosis y osteoporosis. ¿Puedo vacunarme? Tengo 49 años. ¿Qué pasa con las personas que tienen esto? Nuevamente, la misma recomendación, normalmente, a estas personas no es aconsejable las vacunas de virus atenuados o virus vivo, porque provocan mayor reacción, pueden empeorar los síntomas de las enfermedades. Se aconseja virus muertos o inactivados, pues sería la Sinopharm, en este caso, previa consulta siempre con su médico. Es más suave. Exactamente. Muchas mamás que están dando de lactar, quieren saber si pueden seguir dando de lactar a sus bebés y se vacunan. Otra mamá, por ejemplo, se hizo colocar la vacuna Sputnik, quiere saber si le puede dar pecho a su bebé. ¿Qué pasa con la lactancia y las vacunas? Bien, en el tema de la lactancia y las vacunas, los virus atenuados y los virus vivos que se colocan en las vacunas, siempre no es que sea peligroso, pero es precaución lo que se está tomando. No es que la madre le va a transmitir, entonces es precaución, porque el principio básico es no hacer daño de la vacuna. Entonces, se prefiere los de virus inactivos, la Sinopharm. Ahora, cuando se ha colocado una Sputnik, digamos, ya me la coloqué, la Sputnik, es aconsejable 28 días, por lo menos, o un mes, evitar la lactancia, es lo que están haciendo en otros países. Evitan la lactancia para poder continuarla después de eso, sin problema, porque teóricamente en ese periodo ya quedan inactivados totalmente los vectores de virus, que se han colocado en esta persona. Doctor, va a tener que volver para hablar de este tema, porque le cuento que se me han llenado de preguntas, porque realmente, como usted dice, hay mucho, hay tanta información, y en medio de eso, corre tanta información falsa en las redes, que la gente realmente tiene muchas dudas, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente al doctor para la segunda parte, porque hay muchas, muchas preguntas, después usted puede darse también una vueltita por la página. Claro. Para responder a la gente también. ¿Cómo no, Ulis? Se lo agradeceríamos, porque hay mucha. ¿Podemos pasar su teléfono? Claro que sí. Se pagan por la consulta, ¿no? El pobre doctor no va a ser 0800, doctor, ¿no? ¿A qué número puede hacerle la gente su consulta? Al 766-3100. ¿Puede repetir, por favor? 766-3100. ¿Personas con obesidad o personas con diabetes se pueden...? Son las que deberían haberse vacunado ya en la primera etapa que planificó el Ministerio de Salud de nuestro país, porque son las consideradas de riesgo. Obesidad a grado 2, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades circulatorias, hipertensión, arritmias, etcétera, son las que priorizaron, ¿no? En la vacunación deberían haber asistido a vacunarse después del personal de salud. Doctor, esta ultimita, la yapita, ¿ya? Claro. Buen día, dice María Eliana. Quiero saber si me puedo vacunar contra el COVID, si soy asmática y estoy con crisis de asma en este momento. Tendría que controlar primero la crisis de asma para posteriormente poder aplicarse la vacuna, ¿no? ¿Qué deseo nomás, doctor? Está para largo esto, doctor. Sí, hay muchas dudas. Bueno, doctor, muchas gracias, gracias por su tiempo. Realmente yo sé que la gente tiene dudas. Todos, no nos sintamos mal, porque todos ignoramos mucho del tema, porque es algo nuevo para todos nosotros. Entonces, si usted tiene una duda un poco más allá seria de ciertos casos, consultar, ¿no? Con su médico, todo y ver todo. Pero el mensaje en general, doctor, que usted quiere transmitir hoy es que la gente se vacune. Que se vacune. Los países que ya lo han hecho están saliendo de este problema, solo tienen casos leves, aunque no vamos a frenar la enfermedad, pero no va a haber casos graves, y con eso vamos a tener la tranquilidad, por lo menos, de no estar nosotros con esa preocupación. Yo leí ayer un artículo, por ejemplo, mucha información corre, que decía, ¿no? de unos alergólogos, no sé qué, que al ponernos los anticuerpos, eso más bien está creando las variantes, y que en dos años más o menos se van a ver las consecuencias. O sea, realmente hay de todo para que se lea, y nos entra miedo a todos, por supuesto que sí. Hay que tener cuidado, Grisel, yo les doy un dato, para establecer un conocimiento en medicina, un conocimiento y decir esto, sí, por ejemplo, la penicilina cura, la amigdalitis, lleva un proceso de 10 años, ¿por qué? Porque no es tan simple, entonces lo que está ocurriendo es que ahora agarran pequeños estudios, que han dado algo negativo, y los amplifican, y los publican, pero no dicen nada de miles o cien, que han dicho todo lo contrario, y entonces se agarran de los aspectos negativos, que siempre ocurren en todo tratamiento, y los están tirando a la red, y están, eso por vender libros, por tener visitas, por tener apoyo, en fin, hay que tener mucho cuidado. Y aprovechan que ahí la población está en duda, todo, y cualquier cosita te puede atenuar el miedo, todo. Exactamente. Muchas gracias, doctor Pablo.